Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional para la compañía Genius y les quiero hablar ahora de esta línea de amplificadores que es nuestra línea intermedia es un GTM 80.4, el no por cual ser intermedio no significa que es muy poderoso muy pequeño, es un amplificador muy frío, trabaja perfectamente bien aunque su chasis es pequeño, disipa perfectamente la temperatura y los invito a que lo podamos ver estructuralmente una de las principales características que tiene el amplificador GTM.80.4D es que es un amplificador clase D en sus cuatro canales y sobre todo algo que me gusta mucho es la protección que tiene también en los plásticos para que no se dañen los RCA's o los potenciómetros o en este caso también los conectores de corriente y los conectores de salida para que no se zafen el amplificador como pueden ver tiene conectores de calibre 8 lo cual significa que la energía que sale es muy poca la relación que se convierte en calor para que se convierta en música entonces es un amplificador muy muy estable aquí como podemos ver tiene sus potenciómetros para que trabaje en high pass, low pass o full range sus cuatro canales puede trabajar sin problemas en modo bridge para que puedas poner un subwoofer y cuatro bocinas o lo trabajes para cuatro bocinas con muy buena potencia y muy limpio si tú estás buscando mucha potencia a un precio bastante accesible este es el amplificador que tú necesitas te invitamos que nos sigas por favor en nuestras redes sociales ya sea youtube, instagram o facebook o en nuestra página web geniusaudio.com chavilla 수 As 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 CC por Antarctica Films Argentina